Vamos a ver dos horas aquí, en este mismo lugar, además se presenta la banda, la banda Maguey. Así es señoras y señoras, una tardiada y espectacular. Traigo a todos ustedes por Basket Promotion, Divas Cabo Entertainment y dos amigos de Entertainment. Ellos lo hacen posible para todos ustedes. Próximo domingo, primero de agosto, aquí en el Rosalind Garden, se va a poner a reventar mis amigos, porque llega Conjunto Primera, tocando dos horas, ahí están los boletos ya de primera, en tiendas de costumbre, saluditos. Alejandro López de Ciano, síganlo en sus redes sociales, y síganle con patata. Así es señoras, hay otro evento el próximo fin de semana, una grande. Vamos a estar por ahí, acompañando nuevamente, acompañando a los amigos Rolas, de Rolas Promocionas. Aquí en esta plaza, puertas abren a la una de la tarde, solamente 45 pesos. Regreso nuevamente al ruedo. Ahorita al medio tiempo, a ver si regalamos un boleto por ahí, para ese baile, a ver si se presta. Dos amigos y más. Así quedó, youtuberos. Estén atentos. Lo bueno es que no me quebró el dedo del toro, nada más fue, me alcanzó a rajar. La parte de la cámara sí está completamente destruida, pero eso no es ningún impedimento para seguir grabándoles a ustedes las pericias de este jaripeo ranchero, jaripeo de pueblo. Déjenme entrar otra vez por ahí. Travieso de guerrero, contra el dragón de Rancho La Hierbabuena. Regálenme un buen zonecito, viejo. El dragón de Rancho La Hierbabuena. Aguas, 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 agárremelo. Así es, señoras y señores, nos encontramos nuevamente llevándoles para ustedes las pericias de este jaripeo de rancho, jaripeo del pueblo, de Gaspers Promotion, de Másquez Promotion. Aquí andamos acompañado al amigo Rolas. ¡Oh, de Soda Azul me llevó un buen golpe del toro! ¡Fuerta, señores! ¡Ahí está! ¡Cabieso! ¡Le está aguantando la batalla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta dragón trae mucha granalía esta tarde! ¡Dacho La Hierbabuena! ¡Oh, de Soda Azul! ¡Oh, de Soda Azul! ¡Ahora sí, banda! ¡El espacio es suyo! ¡Una canción y vamos a hacer la rifa! ¡De la tejana y la camisa! ¡Ya se vendieron los boletos! ¡Claro que sí, compañero! ¡No lo vamos a agarrar, banda! ¡Una guitaría para toda la gente que la pidió por ahí con su gusto! ¡Ese le fue, compañero! ¡Ahora sí! ¡Volta a para él, Solín! ¡Vamos a hacer la rifa! ¡Solín, Pavito! ¿Dónde andan viejos? ¡Nos esperamos a la próxima monta! ¡Están saliendo los toros, pero con todo! ¡Con ganas de verlo! ¡Así es que nos vamos a esperar! ¡A después de la próxima monta! ¡A frente hacia Asquí! ¡Junto al cajón de las emociones fuertes! ¡Ya miramos que lastimaron al Rayo del Charro de la Magdalena! ¡Ya lastimaron a Alejandro López de Siano! ¡Por poco y nos mandan al hospital también! ¡Pero aquí andamos de terco silencio! ¡Llevándoles para ustedes las pericias! ¡El rancho por allá de la Yermagüena! ¡El rancho de las cruces de los... Gente que ve por allá de Oregon y aquí en el estado de Washington ¡Una tarde agradable! Muchísima gente que está... que está llegando a esta gran cita con la banda Juicillos y este jaripeo de los toros están completamente al máximo Yo me encuentro bien adolorido de la mano izquierda pero aquí me encuentro llevándoles para ustedes estos Saludos a mi pintoresco y hermoso pueblo de la Cañada Municipal del Marqués Sedétaro Saludos para todos ustedes Hércules, Crézaro, saludos Saludos por allá a todos amigos seguidores del Facebook A los amigos por allí del canal de su amigo y servidor Alejandro